Sé parte de esta experiencia única. Conoce acerca de nuestras especies nativas. Aporta la conservación y preservación de especies chilenas. Realizaremos actividades como enriquecimiento ambiental, reparación de jaulas, alimentación de carnívoros y herbívoros, trabajos en huerto y más. Súmate a esta campaña del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF.